Con la alegría de siempre, seguimos adelante, conquistando corazones, el cariñosito del Carpa, Castorcito, dicen que yo soy un borracho, dicen que yo soy un perdito, dicen que yo soy Soy un borracho, dicen que yo soy un perdito, si soy borracho o soy perdito, a quien importa la vida que llevo, si soy borracho o soy perdito, a quien importa la vida que llevo Con fe y devoción, nos vamos a Tata Bongori Dicen que yo soy un cholero, dicen que yo soy mujeriego Dicen que yo soy un cholero, dicen que yo soy mujeriego Si soy cholero o mujeriego, a quien le importa la vida que llevo Si soy borracho o soy perdito, así borrachito tu me has conocido Si soy cholero o mujeriego, así cholero me quedare Si soy borracho o soy perdito, así borracho o soy perdito, así borrachito tu me has conocido Si soy cholero o mujeriego, así cholero me quedare A quien le importa si me borracho, chupo con mi planta Para la familia García ¡Oye, Bocito García! ¡Este zapateo! ¡Este zapateo! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! Gracias.